Imagínate que tu vecino te diga eso. O esto. Imagínate salir de la mezquita y que te peguen una paliza. O que cuatro tíos intenten ahogarte porque eres árabe. Ya puedes dejar de imaginar y viajar a Francia para verlo. En tres semanas se han contabilizado en los medios al menos 30 acciones racistas. Y este odio explotó con las elecciones legislativas francesas. Pero al contrario de lo que decían las encuestas que anunciaban la victoria de la extrema derecha, fue la izquierda la que ganó estas elecciones al alzarse contra el racismo. De hecho, la propia creación del partido en 72, el Frente Nacional, ya tenía un poco este objetivo. Desatar al fascismo. Ya que quienes lograron son Pierre Busquet, un ex-Waffen-S de la división Carlo Magno que combatió voluntariamente para el ejército del Terce Reich. Roger Ellandre, miembro de la organización terrorista del ejército secreto que secuestró, torturó y asesinó a miles de algerinos durante la guerra de la independencia. Y a Jean-Marie Le Pen, que consideraba que las cámaras de gas de la Segunda Guerra Mundial solo eran un detalle. Y fíjate en el logo, directamente copiado del movimiento socialista italiano creado por neofascistas y nostálgicos de Mussolini. Desde que Marine Le Pen, la hija del negacionista, llegó a dirigir el partido, se ha dedicado a pulir su imagen. Pero lo que ha pulido solo es la fachada. Mira la reelección de Christophe Benz, que afirma que el aborto es un genocidio de masa. Hasta se presentó como diputada Lugivine Dowdy con gustos vestimentarios un poco cuestionables. Que por suerte no salió elegido. Y casos así, el medio Street Press documentó más de 100. Y el nivel legislativo, ¿qué onda? Privatización del audiovisual público. Prohibición del acceso a empleos públicos para personas extranjeras. Prohibición del velo islámico en el espacio público. Y siempre votaron en contra de un aumento del sueldo mínimo y en contra del derecho al aborto. Pero nada de esto tendrá lugar. Porque ayer Francia se levantó para impedir que la extrema derecha gane esas elecciones. Hasta Rafael Arnault, líder del movimiento antifascista, la Jeanne Yad, pudo entrar en el parlamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!